Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenemos un nuevo vídeo, esta vez dedicado a... Las referencias de esta temporada 2 de Stranger Things. Bueno, y una referencia clarísima es Siouxsie and the Bunchies. Siouxsie, esa musa del pop oscuro de los 80, sale en la fiesta de disfraces y se encuentra con Jonathan, que Jonathan no tiene ni idea de que va a disfrazar a esa chica, pues esa chica va a ser Siouxsie. Y deberías saberlo, tú que escuchas a Joy Division y a los Smiths, deberías saber quién es Siouxsie. Y además también te digo una cosa, hay un look, el look que lleva Eleven en el episodio 7, ese que tanto te gusta Natalia, está bien, muy inspirado en Siouxsie, también en Dave Bunyan de los Dumbnet, pero también en Siouxsie. Cuando Joy pide ayuda a Bob para poder ubicar a Hopper, Bob dice, sí, sí, ya dice algo así como, ¿qué estamos buscando? ¿Un tesoro? Por supuesto aquí es un homenaje a los Goonies. Y luego hay una referencia muy guay a los Talking Heads y a Bonegood, que es cuando Nancy habla con Jonathan en el pasillo del colegio, que le dice algo así como, eres un rarito y demás, y para ilustrar que es un rarito y que se queda en casa y que no le gusta salir, dice que, ¿qué te vas a quedar en casa? ¿Escuchando a los Talking Heads y leyendo a Bonegood? Entonces esto me encantó como referencia, los Talking Heads son los grupos más grandes de los 80 y 90, liderados por el grandísimo David Birner. Bueno, y para los amantes del skate, estáis de suerte porque ese maravilloso personaje que es Max, esa niña que anda en skate, anda en un skate de la mítica marca Madrid Skateboard. Y muchos han gritado cuando han visto esa marca. Por ejemplo yo, que vengo de una familia de skaters, porque podían haber buscado cualquier otra marca, podían haber buscado Santa Cruz, Vision Streetwear y demás, pero no, buscan Madrid, que ya era una marca oscura en los 80, así que, hermanos Duffers, sois lo más. Bueno, y luego hay una referencia que me encanta, que es un poco la banda de punks y gente rara que acompaña a Eight en la travesía. Eso, aunque mucha gente ha dicho que esto es una referencia clarísima a Warriors, que también nosotros vemos unas referencias muy claras a películas punks de los 80, como Suburbia o como The Decline of the Western Civilization, algo así como un subgénero que existió, que por cierto, estoy pensando que tenemos... Y esto es totalmente improvisado, pero nosotros tenemos un libro... ¡Mira vos! Y este libro es fantástico y una de las películas a las que le hacen más caso es a Suburbia, que es de donde sacaron los Duffer Brothers toda esta imagen de todos estos punks y demás. ¿Dragons Lair, no? ¿O Dragons Lía? Lair. ¿Dragons? 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 ¿Dragons Lair? ¿Dragons? Lair. Otra vez. La Morada del Dragón, ese juego típico de los 80, donde nunca se podía ganar, o sea, tenías que poner un montón de dinero para llegar al final, pero además han dejado una pista de Triángulo Amoroso, que se viene en la serie, porque si veis, están jugando y hay que rescatar a una princesa, y entonces Dustin pierde y Lucas le dice algo así como... Es que la princesa siempre será mía. Y luego también en ese mismo salón de arcades recreativos, como los conocemos aquí, también los vemos a los niños jugando a Dik Dug, y además Dik Dug se supone que Dustin tiene el récord de Dik Dug, y este juego Dik Dug era un juego en el que se excavaban túneles, y se ponían explosivos y se creaba una especie de vida debajo de la tierra. Esto también es como muy visionario en ese momento, porque además si luego os fijáis el papel de Dustin en lo que es la lucha final, se restringe exclusivamente a lo que son los túneles. Tiene ese maravilloso compañero de viaje que es Steve, pero aparte de las vías del tren donde pasa todo lo que hacen, básicamente es ahí en Dik Dug, en un Dik Dug viviente. Police, Every Breath You Take, que era una canción que me gustaba mucho antes de ser feminista, ahora que soy feminista ya no me gusta tanto. Es una canción que, ¿qué quiere decir? O sea, queda respiración que estoy ahí, estoy ahí. Una referencia a Police, y una referencia también al Demogorgon, o a ese ser que está espiando. Mind Flyer. Bueno, y luego tenemos a Billy, este personaje tan discutido, que además yo creo que estéticamente han cogido la estética de Roblox, en esa película que se llama San Elmo's Fire. Billy, el actor que hace de Billy, es el actor de los Power Rangers. Es correcto. Es el Power Ranger... Es el Power Ranger, ¿cómo se dice? Rojo, líder. Sí. Comunista. Mad Max, tanto la persecución como el nombre de Max, es un homenaje a la película de Mel Gibson. Que, por cierto, ¿qué fue la vida de Mel Gibson? No tengo ni idea. Bueno, pues Terminator. Obviamente, vemos esa escena donde se ve el estreno de Terminator, que además, para vuestra información, se estrenó el 26 de octubre de 1984. O sea, justo el fin de semana en el que empieza Stranger Things 2. E.T. también aparece, como en la temporada anterior, esta vez en el disfraz de Eleven, que va a disfrazar de Fantasma, como disfrazaron a E.T. en su momento. Y luego, cuando Dustin va dejando las chuches para el Demogorgon, pues también. Y luego, claramente, hay una referencia a ese magnífico personaje que se llama Doc, de Regreso al Futuro. Ah, espera, que tengo el muñeco de Doc también. Y, obviamente, está presente Regreso al Futuro y Doc. El uso de la cámara que hace tanto Bob como Jonathan recuerda un poco al uso atropellado y primerizo que hace de una cámara de vídeo, eso que tenemos tan asimilado ahora, pero que en el año 84 era como la novedad máxima. Entonces, es una clara referencia a Regreso al Futuro. Halloween, cuando los niños van a hacer el truco o trato, aparece Max con la máscara de Michael Mayer en Halloween. Pues la que viene ahora, efectivamente, es Viernes 13, Jason Borges, que es uno de los chicos que acosa al pobre Will otra vez, que Will sale a hacer el truco o trato, que le deja a su madre, Joyce, le deja por ahí, y de repente hay una escena en que le acosa a un montón de gente y uno de los acosadores, anticipando la pesadilla que va a ser su vida, pues es el señor Borges, de Viernes 13. Los juguetes que aparecen, He-Man, E.T., el alcohol milenario y la cosa. Todos juguetes de chicos, por cierto. Tengo que decir, porque... Pero, hombre, si en la habitación de Lucas no te van a poner a... Y en la habitación de hombres... Oh, ya estamos. Pero bueno, o sea, Lucas puede jugar con muñecas, pero son niños aventureros que obviamente van a jugar a He-Man. Uno de los secretos más grandes de esta temporada es cómo mantiene ese pelazo nuestro querido Steve. Y yo, me he puesto ahí el... Es un homenaje, es un homenaje a Steve. Es un clarísimo homenaje, y además lo dice en la serie, a Farrah Fawcett, esa increíble actriz de Los Ángeles de Charlie. Y entonces su cuidado de pelo viene porque usa una de las lacas que promocionaba en el año 84 la mítica Farrah Fawcett. Indiana Jones y el templo perdido. A ver... ¿La llamabais así en Latinoamérica? No me acuerdo. Indiana Jones sí que la vi, ¿eh? No, yo quiero decir que el templo perdido seguro que lo llamasteis. Sí, bueno. El templo de los espíritus. El juego cuando están en casa del detective, el juego que hacen Nancy y Jonathan, y luego el sombrero que es Jack Hopper en los túneles también. Pues eso, Indiana Jones. Y luego obviamente hay un montón de referencias a Star Wars, por fin. Pero sobre todo hay una muy clara que es cuando Mike empieza a intentar como alertar a la gente que es una trampa, es una trampa, es una trampa. Y esa escena está calcada de la princesa Leia cuando intenta prevenir en el imperio contraataca a Luke Skywalker de que esto es una trampa de Darth Vader. Cuenta conmigo, una de las películas que sin duda han marcado una época y que también aparece y muchos queremos ver en ese momento mágico en el que Steve y Dustin están caminando por las vías de tren y se hacen confidencias. Y luego veis, hay un montón de referencias a la televisión. Cuando está Eleven ahí como aburrida en la casa de Hopper, hay un momento en el que sale la serie Punky Brewster, que es una serie de una niña que, en la serie, era una niña adoptada y demás, y además están teniendo una conversación mientras está en Punky Brewster sobre qué quiere ir al médico, que si le van a poner una inyección, que no sé no sé cuántos, que lo cual es una referencia absoluta y comparativa de Eleven con este personaje mágico que era Punky Brewster. Muchos también nos acordamos de los Gremlins, sobre todo por estos demodogs que van creciendo y van adquiriendo distintas formas. Mutando y comportándose de formas distintas. Y hay mucho más divertidos los Gremlins, ¿no? Otras referencias muy claras a John Hughes, que es un director de cine de los 80 que hacía películas para adolescentes y de adolescentes y uno de los más claros es la referencia, que el grupo un poco de 8 se parece un poco al Club de los 5, sobre todo porque hay una chica con pinta así de medio New Wave que es un clarísimo homenaje a esta mujer que amamos en esta casa como si fuera nuestra propia madre, que es Molly Ringwald. Más películas que aparecen también en la serie o que muchos creen más en la serie. El exorcista, por el momento este en el que Will está en pijama. Atado. Atado. Y luego... Postergaze. A ver, dile otra vez. Que por el momento este... Pero di la película otra vez. Eleven. Eleven está frente a la tele aprendiendo palabras y pues intentando comunicarse. Qué peli es. Exacto. Luego hay una referencia magnífica a un álbum que salió ese año que es en el cuarto de Bill. Vemos como se asoma la portada de Kille Moll de Metallica. O igual es una referencia a su padre, como mátalo directamente. Y así no serás tan violento. No sé, pero la cuestión es que sale ese mítico primer álbum de Metallica de Kille Moll. Otra cosa que me encanta es la alusión a Jurassic Park por dos cosas. Primero, cuando empieza a sonar la alarma, ¿no? Sí, totalmente. Y luego cuando están... Cuando están atrapados en el laboratorio y desbloquean una de las puertas y me vas a acordar a una de las escenas también de Jurassic Park. Y luego una de las canciones como más míticas, o sea, canciones reales, más míticas de esta temporada es una canción que se llama Just Another Day, que era de un grupo que se llamaba Oingo Boingo, que es un grupo que lo lideraba Danny Elfman, que luego Danny Elfman ha hecho todas las bandas sonoras de todas las películas de Tim Burton y demás. Y además es un grupo del que se le da como vergüenza ajena y me parece muy bien que lo hayan metido ahí como una referencia a otro mago del misterio y de las películas fantásticas que es el grandísimo Danny Elfman. Bueno, y este es muy, obvio, pero Ghostbusters, que es la película de la época, de ese verano justamente, los niños aparecen disfrazados de Ghostbusters. Y luego también hay un momento que aparece un póster de la película de Ghostbusters. Sí, junto a los juguetes de Té y de Himan. Y luego obviamente el monstruo este rarísimo que nosotros habíamos llamado Tessa Hildra pero que en realidad se llama Mind Flyer, es una súper referencia a un autor que estuvo muy presente en la primera temporada que es HP Lovecraft. Y todos esos temas de los mitos de Cthulhu y demás es como clarísima referencia a ese submundo que vive abajo nuestro y que nadie sabe cómo va a progresar. Y la fiesta es donde Nancy, esa mujer que es tan pesada, por favor. Yo la amo. No sé por qué coño le tienes tanta manina. Ay, no querías tu sororidad. Pues que te guste Nancy también. Sí, bueno, pero... Bueno, pues tiene ahí como un momento muy risky business cuando... En la fiesta. En la fiesta. Se coge un pedo tremendo. ¿Puedo decir que me haces pasar el... Cuando sale Nancy me haces pasar las imágenes? ¿O no puedo decirlo? Bueno, obviamente encuentros en la tercera fase y luego también tanto esa fiesta que parece un poco risky business como el snowball del final. Ese momento cursi en el que todos los niños se besan y demás. Eso vuelve a ser un clarísimo homenaje a ese genio del cine norteamericano que es John Hughes. Una cosa. Si os fijáis también se saltan las reglas de los gremlins porque Dustin le da de comer a Tartanian por la noche y además cuando estén en el laboratorio mojan a los demodoks cuando estén atrapados en una escalera y sueltan ahí como una subida. Es muy guay eso. Es como vale, vamos a poner una cosa que se parezca a un gremlin pero en vez de cuidarlo y demás vamos a infringir todas las reglas para que se convierta en un demodok. O sea, son unos genios estos tíos los Duffer Brothers. Y luego hay otra cosa que nos encantaría destacar sobre Steve que es el papel de canguro como la perfecta canguro o perfecto canguro que hace sobre los niños que también es una referencia clarísima a los 80 y a películas como Halloween y a un montón de películas donde aparecía esa figura del canguro tanto en masculino como en femenino y además nos encanta que sea en masculino y que no tenga que ser una chica sino el maravilloso Steve. Steve nuestro personaje favorito que por cierto no entiende una cosa nos hemos hecho con estos muñequitos de Stranger Things que está guay porque está Eleven está Mike que está Dustin pero donde coño está Steve porque lo margináis queremos a Steve queremos a Steve en muñeco Steve es la sorpresa de esta temporada o sea Barb fue la sorpresa de temporada anterior y os lo digo os lo afirmo ahora que Steve es la sorpresa de esta temporada y tiene un bate con pinchos y luego ya por rizar un poco el rizo también hay una película mítica de los 80 que se llama Firestarter que no sé cómo se llamará en español pero donde sale Drew Barrymore otro de los clásicos de los 80 que también salía en ET y demás y el momento ese en el que Eleven se enfrenta al Mindflyer y demás es como un poco referencia han cogido imágenes que podían ser de las dos películas a ver en La chica de la rosa que es una película clásica de John Hughes donde sale Molly Ringwald pues eso Duki aparece con un peinado que es el mismo peinado que tiene Dustin en el último baile del último capítulo que todos nos preguntábamos ¿por qué es tan bien peinado y demás? pues porque es otro homenaje a Duki ese personaje masculino de la chica de la rosa bueno una cosa más importante estamos muy emocionados porque en el video anterior de Stranger Things hemos hablado de los Devo Dogs y hay un genio en Argentina además que ha creado un Devo Dog ¿no es cierto? De-mo-dog De-vo- Devo- Devo-dog Devo-dog De-mo-dog sí ha creado aquí hablamos en plan como cualquier cosa de nuestras charaduras y esta persona ha pasado del plano físico y ha impreso en 3D esto ahora lo vais a ver aquí es un genio seguidle en Instagram aquí os dejamos su Instagram y muchísimas gracias por cierto esta semana estuvimos en un pop-up de Stranger Things que hizo Netflix y nos lo pasamos pipísima estuvimos experimentando como Eleven dejamos nuestras condolencias a la familia de Barb nos hicimos fotos con las bicicletas de los chicos visitamos el Upside Down y bueno nos lo pasamos nos lo pasamos como niños ¿no? bueno eso ha sido todo por hoy y vosotros ¿qué cosas veis que no hemos visto todavía y que nos haga seguir con el hype de Stranger Things más allá de esta temporada? dejad vuestros comentarios que la verdad que nos viene muy bien y no está en la sal pero es lo que hay y luego también contarnos porque el próximo vídeo va a ser sobre todas las teorías que estamos elaborando y que estamos leyendo sobre la temporada 3 de Stranger Things ¿qué pasará en esa temporada? soltadnos pistas y así nos lo ponéis más fácil para el próximo vídeo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de los Prieto Flores